¡Suscríbete! 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 De tus pestañas para ver A donde ven tus ojos Quiero ser tu mero, mero dueño Pa' poder cumplirte tus antojos Que sube y que baja Que llega hasta el clan A donde van los muertos Quien sabe a donde irá Quiero ser Collar de pernas finas Para estar juntito con tu pecho Quiero ser Viene para tus labios Y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja Que llega hasta el clan A donde van los muertos Quien sabe a donde irá A donde van los muertos